La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Sean todos ustedes bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Sean todos cordialmente bienvenidos a participar y a estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com Hoy vamos a tocar un tema en este episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios como es la finanza, el matrimonio y la finanza. Un tema pues que a veces pues genera controversia, que genera diferencias entre los miembros de una relación, el esposo y la esposa, pero que también pues tiene sus cosas buenas. Y entonces en el transcurso del programa pues le vamos a dar algunos consejos, algunas sugerencias que le van a ayudar también para que esto no sea un problema para ustedes, para que no sea desde hoy un problema entre diferencias entre la esposa y el esposo. Pero antes vamos a escuchar una melodía y regresamos para que empecemos el tema del día de hoy, el matrimonio y la finanza. Ya regresamos. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 15 minutos del día de hoy, 12 de julio. Dándole primeramente gracias al Señor por permitirnos compartir con este frío tan bueno que tenemos en este instante. Bendito sea Dios, el Dios de Israel, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor, la gracia y la bendición del Dios de la vida, el Dios que nos da la paz, que nos da la tranquilidad, en el Dios que nosotros podemos confiar permanezca con cada uno de nosotros. Bendito de verdad que sea Dios porque pues permite que un día más nosotros estemos aquí a través de Radio Natividad, a través de este medio de comunicación con el programa Tú y yo conociendo a Dios. Un programa de parejas para parejas que puede extenderse también al resto de la familia, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos, vecinos que están en la sintonía de Radio Natividad. A nivel personal, usted puede colocar su intención de agradecimiento al Padre Celestial, pero esa intención usted puede llevarla plenamente a la gratitud. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando estamos en el tema matrimonial, primeramente se nos olvida que también somos individual, o sea que también pues cada uno de nosotros tiene su propia manera de llevar las cosas. Empecemos, dijo un señor, empecemos por el inicio, que realmente está desde el punto de partida que somos dos personas con géneros totalmente diferentes, hombre y mujer, y ya de allí pues la concepción para poder realizar las actividades es totalmente diferente, y si a eso agregamos la parte financiera, pues más todavía. Tenemos la plena tendencia que las damas son quienes a veces llevan la batuta por partida doble y que llevan el conocimiento y que llevan el dinero, el ingreso a la casa, y entonces se tiende a la queja, a la crítica, que por qué él no hace, que por qué lo hago yo. Pero también a veces sucede, caso contrario, cuando es el caballero el que lleva el sostén, que realmente así como lo dice la palabra, y a nosotras nos corresponde otro tipo de actividad que es estar en la casa con los muchachos. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante, pero que es el tema fundamental. En la unidad, en la permanencia de la comunicación y el entendimiento mutuo sobre los planes financieros de nuestra familia, de nuestra relación conyugal, porque eso nos lleva a algo que nos quita la paz y la tranquilidad, como lo es la deuda. Las finanzas es algo que produce dificultades en las relaciones de pareja. Es una de las primeras causas de conflicto en el matrimonio. Un primer consejo para los que no están casados es que no comiencen su vida matrimonial metiéndose en un gran cúmulo de deudas innecesarias. Sí, porque a veces queremos aparentar lo que no tenemos y entonces damos y votamos y exigimos y brindamos y damos y realmente a la larga en realidad no tenemos mucho, simplemente que estamos en medio de un entorno en el cual sí hay económicamente, pero dentro de mi ser en sí en sí no tengo. Dentro de mi casa pues tengo mucha falencia, tengo muchas debilidades y entonces para aparentar ante nuestro familiar, en nuestros amigos, de que bueno, vamos a hacer tremenda boda. Entonces pues gastamos lo que no tenemos y empieza esa vida matrimonial con un problema que es el financiero, donde va a asumir mucho tiempo, va a haber muchos conflictos internos porque bueno, pero es que yo te dije que no gastáramos en esto, que no compráramos esto para la boda. Sin embargo, pues bueno, el Señor siempre nos ama y entonces el Señor quiere que nosotros empecemos como desde hoy, escuchando este programa, no es Luis Andreina, es el Señor que a través de nosotros pues quiere darte esta información. ¿Por qué? Porque hemos observado que muchos matrimonios pues el primer conflicto después de haber dado el sí, es el económico. Es que hay algo fundamental. Esta primera parte va enfocada netamente a los que están en el sector del noviazgo, o quienes están ya establecidos pero quieren realmente formalizar su hogar mediante el sacramento del matrimonio. Entonces no hay algo más importante que esto. La novia y el novio, los testigos y la representación sacerdotal. Hay ese sacerdote que es el que va a realizar ese pacto, esa alianza entre tú y yo o bueno, entre los novios junto con el Señor. Hay algo importante que hay de destacar que si vámonos a la parte, digamos, visual, ¿qué se necesita? El vestido y el novio, los testigos y la presencia divina, o sea, esa presencia que va a estar allí para poder establecer esa unión en medio de una sociedad y que no se lleven ustedes el, digamos, esa parte de la vanidad, dejarnos guiar por ese sentir para mostrar y querer votar la casa por la ventana. Es una expresión muy latina de decir, vamos a votar la casa por la ventana, vamos a ser tantos invitados y tantas cosas, cuando el matrimonio en sí es toda una vida y la boda es un solo día. Sí, es importante también de que antes de que tomemos esa decisión de casarnos, de compartir una vida, pues también podamos conocer a la otra persona, si es gastadora, si es tacaña, si tiene ahorrativa, porque pues somos totalmente diferentes personalidades. Y entonces, pues eso va a hacer que podamos tener un equilibrio, empezando por ese matrimonio, ¿sí? Porque puede ser que ahí vamos a tener, ahí vamos a conocernos realmente quién es, con quién me voy a casar. Y hay algo que es de destacar también, que es una balanza, ¿no? La balanza no puede someterse más hacia la parte ahorrativa o hacia la parte de gastar, no, realmente es un equilibrio, o sea, no podemos ser tampoco, si vamos a la parte ahorrativa, tan tacaños o pichirres. Y si vamos a la parte de gastar, pues bastante despelfirrar, sí, de gastar dinero, gracias, mi amor, de gastar tanto dinero en un artículo, habiendo tantos artículos también por adquirir. Entonces, es en realidad buscar ese equilibrio, o sea, es sincerarnos, es hablar con esa proyección, con esa sinceridad. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos casados y estamos metidos en un problema de deudas? Pues quédense con nosotros y en el siguiente segmento, pues podemos conversar un poco más de ello. No se cambien, no se aparten, quédense aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo. Y yo, conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 25 minutos de la tarde de este día lunes 12 de julio. Pues dándole gracias siempre al Señor por permitirnos compartir nuevamente con ustedes este programa. Y bueno, pues también pedirle al Padre por todas esas personas que hoy están sufriendo a través de esta enfermedad, de este COVID-19, que tantas familias pues han quedado de luto. Vamos a colocar también a todas esas personas que en este momento, y agradecerle a aquellos que nos escuchan en este instante, escuchan nuestra emisora católica en el hospital, en un centro hospitalario, en la clínica, aquellos que están privados de libertad y están escuchando la emisora. Gracias, Dios les bendiga y bueno, que el Señor pues esté también ahí con ustedes. Aquellos que nos escuchan en este instante desde su casa, la ama de casa, aquellas personas que están en el transporte público en este momento, que se van para su casa. Bueno, gracias por estar allí, al conductor por colocar Radio Natividad y llevar la buena noticia a todas las personas que allí pues se montan en este transporte. Y así como usted, pues bueno, poder colocar el enlace, este link del programa y de toda la programación que tiene Radio Natividad a través de sus equipos electrónicos, desde sus celulares inteligentes, poder colocarle ese like, ese me gusta y ese enlace de los programas de Radio Natividad. Queremos también saludar en este momento a la familia Osorio Molina, que está en sintonía del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, desde Canelles. Gracias también por estar siempre atento, porque bueno, sabemos que son, siempre están fieles oyentes a toda la programación de Radio Natividad, no solamente al Tú y Yo Conociendo a Dios, sino a toda la programación, durante el día, todo el día dicen que tienen el radio prendido en el dial 101.7. Y así como ellos, muchos quienes hemos tenido la oportunidad de poder conversar con ellos y compartir, dicen, mire, yo tengo, desde que me levanto hasta que me acuesto y aún inclusive cuando me voy a acostar, bajo un poco el volumen y ahí la emisora queda hasta el otro día. Si me despierto en la madrugada, encuentro a la compañía de Radio Natividad. Qué bueno de verdad poderles saludar a ustedes y compartir este momento a través de los medios de comunicación, a través del micrófono, de la cabina de Radio Natividad. Sí, hoy estamos conversando acerca del matrimonio y las finanzas y probablemente sea un tema que usted también tiene en su casa en este instante, un tema de muchas fricciones, ¿no? De muchas situaciones que, bueno, que nos han generado a veces, pues, problemas. Y, pues, el Señor nos colocó en nuestra mente este programa y queremos, pues, compartirlo con ustedes, estos consejos que te van a ayudar también a que, de una u otra forma, pues, salgas también de esos problemas como son las deudas, porque a veces las deudas nos atañen y nos golpean tanto que, pues, muchos matrimonios se han separado por lo mismo. Sí, y este es un punto bastante interesante e importante, porque muchas veces, a ver, de verdad, de verdad, muchas veces respiramos hondo y seguimos, miramos hacia, no queremos mirar hacia los lados y nos mantenemos en la formación de cancelar o pagar o simplemente trabajar, 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 trabajar y descuido todo lo que tengo a mi alrededor. Y eso es uno de los enemigos importantes que tiene una relación de conyugal, una relación de pareja, independientemente si están casados por la iglesia o que estén en permanente concubinato o que se encuentren bajo el matrimonio civil, independientemente de cualquiera de las tres, es un punto neurálgico en la relación conyugal, porque fíjese que de allí a veces radica muchos problemas. La ausencia y la abundancia de dinero, pues, también afecta. Entonces, es buscar, como lo dice el libro de los proverbios, la medida justa, el Señor, que no me des tanto para que no me olvide de ti y que no me dé tan poco para que no esté renegando de ti y que diga quién eres tú, sino al contrario, lo necesario. Por eso decimos el pan nuestro de cada día. Cuando comprendemos que por la gracia de Dios es que yo realizo la actividad laboral, pero por gracia de Dios que yo la realizo, entonces mi entorno es diferente. Pero cuando me dedico al crear el imperio de soy yo la licenciada, el ingeniero, el abogado, el arquitecto, el médico, o sea, esa profesión que es la que primero marca la pauta en mi vida, porque yo soy el abogado, porque yo soy el arquitecto, porque yo soy el ingeniero, porque yo soy, o porque yo, porque yo, porque yo. Entonces eso marca mucho la relación, esa pauta de división. Y dice la palabra del Señor que todo reino dividido perece, que toda familia dividida perece y que pues la familia pues va a permanecer, o sea, no permanece. Si permanece en la unidad, bajo la gracia de Dios, se mantiene. Pero si no, no. Entonces, ¿qué es en sí esa parte de la deuda que hace llevar a la maldición, si se quiere decir desde este punto de vista, a mi relación conyugal? ¿A que me voy a estar oprimida y bajo la gracia del trabajo, del trabajo, sin ver que el trabajo se forma? En vez de hacer un trabajo, como la palabra lo dice, trabajo, trabajo, en vez de hacer eso, qué bonito verlo desde el punto de vista laboral. Es mi labor, o sea, es donde me estoy enfocando laboralmente. No es un trabajo, porque el trabajo es pesado. No, es esta parte laboral que el Señor me ha permitido disfrutarla, poder compartir mi vida en este ámbito y tener la oportunidad de poder cubrir esos gastos, esas deudas, poder cubrir ese entorno en el cual estamos sumeridos necesariamente día a día. Yo pienso que, y como un consejo también para aquellas personas que en este momento se encuentran en esta situación, es que vamos a sincerar las deudas que tenemos en nuestra vida conyugal. ¿Qué es lo que sucede? La deuda no solamente es del esposo o de la esposa en este caso, porque ya decidimos compartir, compartir nuestra vida, entonces eso con las cosas buenas y con las cosas malas. Entonces, bueno, vamos primeramente a sincerar cuáles son nuestras deudas y cuáles son nuestros ingresos. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta de que nuestros ingresos pues son menores que las deudas que tenemos actualmente. Entonces, pero esto lo vamos a tratar, es que se nos pasa el tiempo rápido, pero vamos a, en el próximo segmento vamos a enfocarnos en esos siete minutos en lo que queremos mostrarles aquí en este, en este momento en el programa. Ya regresamos. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias a Ricardo que nos está escribiendo por aquí, en nuestro amigo Ricardo. Que Dios me le bendiga también por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y, por supuesto, el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Fiel oyente, siempre que nos lo conseguimos nos dice, escucho Radio Natividad y ahorita nos envío una nota de voz. Ah, igual a Martín, a Martín, el joven Martín de la parroquia Santísimo Salvador, siempre que nos ve, dice, Andreinita, yo la escuché, Andreina, yo la escuché, Luis, yo la escuché. Bueno, gracias a ellos y a todas las personas que siempre están en sintonía de Radio Natividad. Bueno. Y hoy estamos conversando acerca del matrimonio y la finanza. Un tema, pues, que realmente es importante tomarlo en cuenta antes de casarnos. Y ya los que estamos casados, pues, vamos a tomar en cuenta también, ¿para qué? Para mejorar, para avanzar y poder seguir en lo que el Señor quiere, que seamos felices. Luis, recuerda que hace un instante, en el segmento anterior, estaba diciendo sobre que la división, o sea, todo reino dividido, pues, termina destruido o toda ciudad o familia dividida, pues, termina destruida, ¿sí? O sea, realmente no permanece la presencia del Señor allí porque, pues, no hay unidad. Eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, capítulo 12, verso exactamente 25, 26 y siguientes porque es muy bueno, pues, leerlo, ¿no? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, todo reino dividido termina destruido. Ninguna ciudad o familia puede permanecer, ¿sí? Entonces, si este mensaje te está llegando a ti, hombre, o a ti, mujer, pues, nada, te corresponde, en realidad, asumir la gracia de Dios del mensaje y hacer el deber de transformar tu vida. Ah, pero que las deudas son muy altas, ah, pero que no estamos laburando, pero que quizás el lugar donde vivo no es propio, que, bueno, tantas cosas, que es una realidad. Realmente es desde su realidad, la nuestra, la de todos y cada uno de nosotros porque estamos aquí en la tierra. Es, es, es esta nuestra realidad. Ahora, por eso, pues, de una manera muy, digamos, muy didáctica, pues, quisimos traer un cuaderno contable, no porque seamos contadores, sino, y no es necesario ser contador para sacar algo más básico. Cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos, cuál es la cantidad, cuál es la cantidad de dinero que nosotros estamos gastando, que debemos, y cuál es la cantidad de dinero que entra en nuestras arcas. Cuando nosotros recibimos la gracia en el matrimonio, cuando estamos en ese momento de recibir ese intercambio de las arras, es que estamos intercambiando entre lo bueno y lo malo. Estamos intercambiando las finanzas. El dinero no es de Luis solamente. El dinero no es de Andreina solamente. El dinero es de los dos. Porque si no, entonces nos convertiríamos realmente en socios. Socio económicos. Sí, o sea, esto es mío, esto es tuyo. A ti te corresponde apagar el carro y la luz. A mí me corresponde pagar los estudios de los muchachos. Pero si yo no tengo para pagar, ah, no sé. Usted verá cómo busca para poder cancelar. Eso es problema suyo. Entonces ahí nos volvemos socio económico. O sea, estamos solamente como para compartir los gastos. Sí, entonces dormimos en la misma habitación, compartimos la comida. Esto lo compré yo. Esta ropa la compré yo. Esto lo compré yo. Esto lo pagué yo. Esto lo trabajé yo. Esto lo traje yo. No, no, no. ¿Y eso qué? Eso no es lo que quiere el Señor. Porque así, a ver, una pregunta. ¿Jesús haría eso así? Ah, esto lo traje yo. Yo fui el que salvé. Yo fui el que sané. Yo fui el que curé. No, el Señor lo que quiere es la unidad. Por eso es que nos enfocamos en este tema de todo reino dividido. Porque si yo estoy dividida con los gastos, de allí en adelante que voy a estar dividida completamente. Porque entonces si el gasto del cambio del aceite me corresponde a mí, entonces Luis no se puede montar en el carro porque a mí me corresponde eso. No, no podemos llegar nosotros a ese extremo en realidad. O sea, no podemos colocarnos en esa división porque nos hace daño. Eso nos hace daño. Ahora, las deudas están. Sí, cómo no. Yo no voy a decir que las vamos a obviar. Por eso dice el Señor, y nuevamente en el evangelista o en el evangelio según San Mateo, capítulo 11, evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso exactamente 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré. Si vamos al Señor, el Señor siempre va a buscar algún medio para que lleguemos a él. Siempre, siempre, siempre. Si no es por la salud, es por lo económico, es por algo familiar, algo espiritual, algo corporal, algo, algo. El Señor siempre, esta mañana le decía al niño, Dios busca la manera siempre de reprender a quien ama. Por supuesto, no es todo el tiempo de estar reprendido, ni castigado, ni nada, porque Dios nos castiga. Pero no es solamente esa actitud, sino que el Señor sí ve que está dando. Busca la forma también de llamarnos, llamar la atención. Sí, porque, o sea, si nosotros nos distraemos, pues el Señor quiere que volvamos otra vez en el carril. Y a veces las personas dicen, no, es que la pandemia, todo esto ha ocasionado de que el Señor nos está castigando. No, probablemente no. El Señor está llamando la atención a cada uno de los seres vivientes de este mundo, de que, bueno, primeramente tenemos que seguir a Dios. Nosotros nos hemos olvidado de las cosas espirituales, hemos buscado solamente esas cosas materiales, nos hemos dejado las familias, hemos destrozado muchos hogares, porque el esposo ha tomado una decisión que no es la correcta, la esposa ha tomado otra decisión y se va de la familia. Entonces, pues el Señor nos está haciendo como un llamado de atención. O sea, recuerden que son mis hijos, recuerden que ustedes pertenecen a mí, o sea, como que yo soy el que les puedo dar esa fuerza, ¿sí? De hecho, Él dice en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, o sea, yo soy el Dios presente, omnipotente. Vamos a un corte, mire, qué tema, no podemos concretar esta parte que queremos dar, porque ya casi se nos va a finalizar el tiempo. Entonces, bueno, le invitamos para que nos sintonicen el próximo lunes. Véronos sin antes, vamos a un corte, regresamos en breve, y ustedes permanecen allí en la sintonía de Radio Natividad, junto del programa. Tú y yo, conociendo a Dios. Ya volvemos. Qué lindo eres. Tú y yo, conociendo a Dios. Muchísimas gracias, de verdad, por permanecer y estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, también a través de la 95.7 FM y en www.radionatividad.com. En nuestro canal, en el canal de YouTube de Radio Natividad, se encuentra dentro de breves minutos este programa. Y si usted quiere volverlo a sintonizar, pues ubicarlo, ubicarle en la parte de YouTube, tú y yo, conociendo a Dios, de Radio Natividad, así como el programa nuestro, la Eucaristía, la Humilía, los diversos programas que se encuentran disponibles, el Santo Rosario, todo lo que Radio Natividad dispone a su alcance. Qué bueno, de verdad, hacer todo para la gloria de Dios y también hacer todo para la gloria de Dios en nuestro ámbito conyugal. Ese pago de las deudas se tiene que saldar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque Él no quiere que sus hijos se pierdan y Él no quiere que nosotros vivamos haciendo trabajo para el faraón. ¿Cuál es ese faraón? Trabajar, 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 trabajar para pagar deudas, trabajar, trabajar, trabajar para pagar deudas. No, realmente no. Sí, hay que proponernos laborar para pagarlas, pero con el compromiso de no volvernos a incluir en ellas, porque la gracia y la misericordia del Padre Celestial va a permanecer en cada uno de nosotros. Es crearnos un proyecto de vida donde podamos compartir esos compromisos, no vamos a llamarlos deudas, sino compromisos. Después de que ya se superan, pues son compromisos que se adquieren. Pero entonces, primeramente, como hemos venido en los últimos espacios, en los últimos programas, acerca del perdón. Y es que si nos perdonamos cada uno de nosotros, pues vamos a hacer un poco más fácil la vida conyugal, porque si saldamos una deuda, salvamos una cuenta que tenemos pendiente, o que el esposo la tiene pendiente, sí, porque entonces ahí sí dicen, no, pero es que la deuda es suya. No, la deuda es de ambos. En este momento, ya que estamos viviendo juntos, estamos compartiendo esta vida matrimonial, la deuda es de los dos. Así como estábamos hablando en el segmento anterior, que los ingresos es de las dos, o sea, del esposo y la esposa, entonces vamos a buscar la forma de poderla solventar, pero también con el compromiso de que no volvamos a caer, que no volvamos a hacer una deuda o a comprometernos en una deuda sin que la otra parte lo sepa. Por eso es que el Señor es tan misericordioso y bondadoso al escoger nuestra persona con la que vamos a compartir el resto de nuestras vidas, porque Él pues sabe cuál es mi debilidad y cuál es mi fortaleza. Tal vez para mí sea más cómodo la parte numérica, tal vez para mí sea más cómodo la otra parte, la parte de escritura, pero mi complemento es mi compañero o mi compañera, y esa persona es la que nos va a llevar a nosotros a tocar ese balance, esa parte fundamental de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que hacia dónde vamos a ir. Es interesante el hecho de poder compartir con ustedes esto, o sea realmente sí es de destacar que una vez que entre pareja pues tengamos la oportunidad primeramente como persona, de perdonar, perdonarme, perdonarme, perdonar a mi esposo, entrar en esa comunión del perdón, que ya hay una limpieza espiritual, pues es mucho más fácil unirnos. Bueno, a ver Luisito, ¿cuáles son las deudas que usted tiene? ¿Cuáles son los compromisos que usted ha adquirido y que aún todavía no se han podido pagar? A ver Andréinita, ¿cuáles son los compromisos que usted ha adquirido y que aún todavía no se han podido pagar? Entonces son compromisos de ambos, ¿sí? Y se van a anotar. Y luego se van a anotar, bueno, ¿cuáles son los ingresos que realmente tenemos? Y esa carpetica o esa hoja o ese balance o como lo querramos llamar. O ese cuaderno. Gracias. Ve, la ayuda idónea que la podamos tener, se lo presentamos al Padre Celestial. Mire Señor, nosotros tenemos esto, queremos esto, ¿sí? O sea, vamos a querer saldar esos compromisos, porque de verdad sí somos, para poder dar testimonio del Padre Celestial, para poder decir que nosotros estamos bajo la gracia y que hablamos del Señor, pues tenemos que honrar lo que tenemos. Esas deudas las tenemos que honrar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y en ese proceso, pues también tenemos que, como dicen aquí en nuestro país Venezuela, pues arroparnos hasta donde nos llegue la cobija. ¿Sí? Sí, también. Porque a veces, pues una de las dos partes, pues es el que más gasta, sin consultar o sin informar. Entonces, pues vamos a nosotros, arroparnos hasta donde lleguemos. Es un proceso, no crean que es fácil. No. No crean que para nosotros llegar a estos números y llegar a un cuaderno de cálculo, fue muy sencillo. No, de verdad no. es que fue esta mañana. No. No. Fue mucho tiempo de perdón, mucho tiempo también de morir, de morir una de las partes, morir las dos partes, para poder llegar a reflejar esas deudas, poder reflejar también esos ingresos y esos gastos que tenemos mensual. Para poder llegar a un acuerdo, y empezar una nueva vida. Primeramente, a orar. Primeramente, a orar. Primeramente, a orar entre los dos. Hacer el Santo Rosario y colocar eso entre los dos. Y recuerda que si lo hizo mal en la finanza, el Señor que amamos es un Dios de nuevos comienzos. El Señor es de nuevos comienzos. Y si lo hemos hecho mal antes de este programa, bueno, el Señor es de nuevos comienzos. Sí. Entonces, el Señor siempre nos va a dar esa oportunidad para que nosotros podamos reaccionar y podamos cambiar el estilo de vida que tenemos en cuanto a la parte de finanzas que llevamos actualmente en nuestra relación. Y es que es algo importante, es que todo es importante, pero hay algo que es de destacar, que no hay que tener gastos escondidos. O sea, realmente, si yo compré, si yo pagué, pues yo debo de decirle. Entonces, este, si ya hicimos una lista, al lapicero sería preferible porque no hay oportunidad de poder tachar ni de borrar, sino que si ya está disponible allí, pues entonces ya sabemos a quién debemos. Pero si hay nuevos, pues bueno, decirle y colocarlo. ¿Qué más? O sea, no hay otra. Realmente, realmente eso es lo que nos corresponde, trabajar en equipo. Hay un mensaje que ha llegado a través del 0414-700-1533. Sí, por aquí nos escribe la señora Tibisay, dice, buenas tardes. Ahora pedirle, por favor, que feliciten a la señora Aura por otro año más de vida, que le regala a Dios, que la bendiga siempre. Le deseamos Tibisay, Rafaela, Victoria y Omayda, muchas gracias. Es desde San Rafael de Cordero. Que Dios me le bendiga a la señora Aura hoy en su día, que el Señor, pues, pase sanando también y pase dándole una nueva oportunidad de vida para que, esté junto a su familia, a todas sus personas que están allí en la comunidad de San Rafael de Cordero. Recordándole que a las seis de la tarde tendremos el Santo Rosario, a las siete y treinta la Santa Eucaristía. El próximo episodio, la próxima semana, vamos a seguir tocando este tema de la finanza, el matrimonio y la finanza, porque hay puntos que queremos con ustedes aclarar y poder dar esos consejitos para que. Si ustedes pueden compartir con nosotros, escríbanos también a través del canal de YouTube al finalizar el programa o nos escriben a través del 0414-700-1533. Nos dicen chao muchachos, nos vamos. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas, detrás de los micrófonos mi esposa Andreina Camargo y Luis Martínez. Que Dios me les bendiga, serán una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.